La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo hace muchos años que vengo haciendo calendarios y como que sentí en un momento que con 12 fotos ya no me alcanzaba, necesitaba más Y por eso surge la idea de este libro, como para poder extenderme en una idea Pensó en una temática que creía que podía sostener durante todo un libro Aves del Paraíso es, bueno, parte de un deseo de expresión mío de hacer un trabajo largo, de yo poder investigar un tema a fondo Y armar como cosas para tener volumen Me las imaginaba así, tipo, estas como cosas que tienen... Era un proyecto que tenía mucha ambición, mucha facilidad para proponer cosas Eso era lo más interesante Armamos un equipo con Ramiro, con Marianela, con Roma Es esas cosas que son como los sueños hechos realidad Cuando tenés muchas ideas o muchas fantasías y se pueden plasmar en un papel Es eso, está buenísimo Son 28 capítulos que tienen como un ritmo muy diferente Mi idea es estar experimentando constantemente Eso también es Aves del Paraíso, ¿no? Resume mucho su visión del arte, de la fotografía, de la estética Y me pareció súper interesante eso Esa mano Y la gran cantidad de diseñadores y propuestas que se podían hacer a partir de eso Me gusta más cuando se ve o levantado o de espaldas total Mirá, girá, ahí Este trabajo no tiene una relación estricta con la moda Por eso tiene mucha más relación con otros lenguajes Me gusta eso del desafío y de experimentar y no saber cómo hacer las cosas y buscar cómo resolverlo Digo que eso es lo que a mí me da como la energía para seguir, ¿no? Emprender nuevos desafíos Buenísimo ¡No! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! Aves del Paraíso Un libro de Gabby Herbsting